Mira, hoy es 18 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas Migrantes y en toda Europa, y aquí también, queremos hacer algo para visibilizar por lo menos algunos de los derechos que no se respetan hacia las personas migrantes. Este año nos hemos centrado más en visibilizar las fronteras externas de Europa, las fronteras que se quieren invisibilizadas, y que son como zonas grises, donde parece que está permitido lo que dentro de la Unión Europea sería inconcebible, es decir, Libia, Turquía y las Islas Griegas, Calé, Ceuta Melilla, los Balcanes, ahora mismo también Bielorrusia y Polonia, son sitios donde el control de fronteras está por encima de todo, por encima también de los derechos más básicos. Hay gente bloqueada al frío, sin comida, vamos ahora también a dar como un pequeño dato de cada una, porque hay muchas situaciones de gran violencia. Especialmente vamos también a retransmitir un mensaje grabado por un portavoz de los refugiados en Libia, que están en lucha permanente desde el 1 de octubre delante de la agencia de ONU para los refugiados, para pedir una evacuación segura. ¡Adiós! ¡Botchos! ¡Adiós! ¡Estina en la agencia, no se lemano! ¡Estina en la agencia, no se lemano! ¡Estina en la agencia, no se lemano!